Luis Gimeli, felicitaciones, ganador de esta segunda serie de la clase 2 contame un poco como fue la serie y también como respondió el auto bueno, muchas gracias, primero déjame felicitar a mi equipo que hizo un gran trabajo me dio un auto increíble, a Juanjo que me dio un motor que era un cañón así que es todo, gracias a ellos la verdad que una serie tranquila, largamos bien la primera vuelta pudimos hacer una luz y bueno, eso nos dio mucha tranquilidad después corrí muy tranquilo, en las últimas vueltas ya venía bajando un poco el ritmo vi que se me acercó Facu, quise volver a acelerar y bueno, pudimos terminar la serie adelante ¿Cuál fue la principal virtud que tuvo el Corsa a lo largo de estas 6 vueltas? No, que tiene muy buen ritmo, andaba muy bien me permitía ir muy cómodo arriba del auto, así que muy contento por cómo va funcionando el auto Pensando en la final de mañana y en el elemento que se tiene, ¿para qué se está? No, creo que estamos para pelear la carrera tenemos un muy buen auto con muy buen ritmo así que si todo va bien, vamos a estar peleando seguramente los puestos adelante así que muy contento ¿Es necesario ir a buscar los puntos? Sí, la verdad que sí, quedamos la carrera pasada, nos pudimos sumar mucho así que necesitamos los puntos para seguir prendiendo la lucha así que vamos a ir por eso Luigi, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana Bueno, muchas gracias